Muchas gracias a todos por su asistencia. 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 Gracias a todos. Gracias a todos por su asistencia. Gracias a todos por su asistencia. Gracias a todos por su asistencia. Así, sin más preámbulo, me permito ceder la palabra a mi colega José Antonio Cervera, que nos compartirá sus reflexiones sobre la sociedad burocrática y la hegemonía de la filosofía confuciana y su relación con la ausencia del capitalismo y la ciencia moderna en China. Muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Gracias a todos por su asistencia. Gracias a todos por su asistencia. a visualizar un poco algunas de esas características, como muy bien ha nombrado Daniel, que podemos decir que son fundamentales para entender un poquito Asia Oriental. bien, les presento a Joseph Needham, a ver, 15 minutos, ok. Joseph Needham, que es el gran historiador, el más famoso historiador de la ciencia china, británico. Él, como en los años 30, empieza su estudio, sobre todo lo desarrolla ya en los 50, 60, pero todo su estudio sobre la ciencia y la tecnología autóctonas de China empieza con esta pregunta que se hace a sí mismo por qué la ciencia como la conocemos actualmente, esto es, la ciencia metódica y matematizada, se desarrolló en Europa y no en otros lugares, por ejemplo en China. Esto es lo que se conoce en la historiografía de la ciencia en China como el dilema de Needham. La respuesta que da Needham tiene que ver con los aspectos sociales. En China, el poder imperial se ejercía a partir del sistema burocrático, basado en el confucianismo, que favoreció la tecnología en beneficio del ser humano, pero impidió el nacimiento del capitalismo y la ciencia moderna, debido al poco poder que adquirieron los mercaderes. La clase privilegiada, los notables, la clase gentry, la formaban los burocratas o letrados. Se entraba en esta clase dirigente a partir de exámenes. El dinero no daba prestigio, el único prestigio en China lo daba la sabiduría. Se ansiaba llegar a sabio burocrata, no a rico comerciante. En China, cualquier promoción pasaba por la burocracia oculta oficial. Todos querían entrar en ella. Por tanto, las clases mercantiles no pudieron conseguir el poder e influencia que obtuvieron en Europa. El fracaso para conseguir el capitalismo mercantil e industrial produjo un fracaso en la formación de la ciencia moderna en China. Esa es la conclusión de Needham. A diferencia de lo que ocurrió en Europa, en China nunca se desarrolló el capitalismo y eso se vio unido a la no aparición de la ciencia moderna. Les he puesto aquí las portadas de dos libros. Bueno, supongo que todos conocen el famosísimo libro de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde se liga, pues dentro de todos los cambios que hubo en la Europa en el inicio de la modernidad, cómo el desarrollo de la reforma protestante influyó sobre el inicio del capitalismo. Y pocas décadas después, en los años 30, ya menos conocido, es muy famoso dentro de la sociología de la ciencia, lo que se conoce como la tesis de Merton. Merton, Robert Merton, otro sociólogo muy importante, lo que hace es ligar el puritanismo, el desarrollo de la ética protestante, en este caso con la ciencia, con la ciencia moderna. Digamos que estas tres cosas, ¿no? En China no ocurrió eso. Esa es la opinión de Nida, que era marxista, y para el cual el hecho de que la ciencia se desarrolle en unas culturas y no en otras, hay que buscarlo en las estructuras sociales, económicas e intelectuales de las distintas civilizaciones. Mediante el uso de las condiciones sociales de China, es decir, la sociedad burocrática, y filosóficas, sobre todo el confucianismo, el taoísmo, etc., se pueden explicar algunos avances en la ciencia y la tecnología durante la China imperial. ¿Cuáles son esos aspectos filosóficos y sociales? Bueno, según Nida, una cita textual de la gran titulación, un libro muy importante de él es, puede demostrarse que la filosofía perennis de China ha sido un materialismo orgánico. Esto puede verse claramente en los manifiestos de los filósofos y pensadores científicos de todas las épocas. La concepción mecánica del mundo no se desarrolló en el pensamiento chino, y por el contrario, la idea organicista según la cual cada fenómeno se encuentra conectado con todos y cada uno de los demás, según un orden jerárquico, fue universal entre los pensadores chinos. Eso hizo que en China se desarrollaran algunas ciencias, como por ejemplo la óptica, la acústica y el magnetismo, a diferencia de Europa donde lo fundamental fue la mecánica. O sea, todos pensamos en Galileo, en Newton. O sea, la astronomía, la mecánica, fue, digamos, lo que primero se desarrolló en Europa, lo fundamental, lo que dio paso a otros desarrollos científicos posteriores. La ciencia europea es reduccionista y determinista, mientras que la ciencia china es organicista. ¿Qué quiere decir eso? Les voy a explicar un poquito. Cuando digo que la ciencia europea es determinista y es reduccionista, quiero decir que, por ejemplo, para saber el movimiento de Marte alrededor del Sol, nosotros podemos imaginar que solo está el Sol con toda su masa en un punto y Marte con toda su masa en un punto. Y podemos despreciar totalmente la fuerza gravitatoria de la Tierra, de Júpiter, de Saturno, de otros cuerpos, de los dos pequeños satélites de Marte. Entonces, digamos que podemos reducir y podemos predecir lo que va a pasar. Marte hoy está en tal constelación, dentro de un año o dentro de 100 años, podemos saber exactamente dónde va a estar. Esto se puede aplicar en algunas ciencias, pero no en todas. De hecho, en la mayoría no se puede. Por eso, bueno, cuando este reduccionismo se aplica en algunas ciencias, sobre todo en las ciencias sociales, pues aparecen auténticos desastres. Por ejemplo, en la economía. Bueno, a mí me encanta meterme con los economistas, perdón, soy aquí economistas, sobre todo los de la Escuela de Chicago y todos estos, que muchas veces intentan con unas cuantas ecuaciones predecir cosas que son impredecibles. Y ahí podemos pensar, supongo que a todos les sonará, si no la física del caos, por lo menos el famoso efecto mariposa. Por ejemplo, el tiempo meteorológico es imposible de predecir el tiempo, si en Guadalajara va a llover o va a hacer sol dentro de una semana. Es imposible. Más de cinco días es absolutamente imposible. Yo me acuerdo cuando estudié física que estudiaba esto. Entonces, ¿por qué? Porque una pequeña causa puede producir efectos totalmente imposibles de predecir. ¿Cómo se podía pensar que un estudiante tunecino, al que le quemaron la policía, el changarro donde vendía ahí lo poco que tenía, pues se quemó a lo bonzo y produjo la primavera árabe con todas las consecuencias que eso tuvo en el mundo. Eso es imposible de predecir. Entonces, en el ejemplo, en la medicina, si comparas la medicina occidental con la China, es claro eso. En la medicina china, el cuerpo humano es un organismo, por eso se llama organicista, y cualquier cosa tiene influencia en todo. Bueno, para entender ese organicismo de la ciencia china hay que acudir a la filosofía. Y, bueno, ahora sí que viene el más difícil todavía, me encantaría contarles en dos minutos la historia de la filosofía china, va a ser imposible, pero por lo menos les puedo dar algunas pistas. Desde luego, la corriente filosófica que influyó más en China y en toda Asia Oriental es el confucianismo. El confucianismo de la época clásica, la de Confucio, ahí tienen las fechas, ¿no? Siglo VI, quinto antes de nuestra era, Mencio, Shunzi, básicamente es una corriente que se preocupa de la ética, de la vida del hombre en sociedad. No se preocupa de lo que va a ser, lo que nos va a pasar después de la muerte. Una famosa frase de Confucio, si no sabemos lo que es la vida, ¿cómo vamos a saber lo que es la muerte? Magistral, ¿no? Ni de cuestiones metafísicas, ni cosmológicas, ni nada de eso. El taoísmo se preocupa sobre todo de la armonía del ser humano con todo lo que lo rodea. Y hubo otras escuelas, el moísmo, el legalismo, que finalmente no tuvieron tanta influencia, ¿no? ¿Cómo influye esto en la ciencia y en la sociedad, no? A eso voy a llegar. Bueno, según Nidam, las ideas y teorías fundamentales que marcaron el trabajo de los estudiosos de la naturaleza desde tiempos muy antiguos en China se pueden dividir en tres categorías. La teoría de los cinco elementos, el principio binario del yin y el yang, y la estructura simbólica del yin. Para llegar a eso tenemos que ir al neoconfucianismo. Les voy a explicar así también en medio minuto la historia de China de unos cuantos miles de años, porque lo que ocurrió, bueno, cuando el confucianismo fue tomado como filosofía de Estado en la dinastía Han, estamos hablando siglo II antes de nuestra era, siglo I antes de nuestra era, ya les he dicho, tanto el confucianismo como el taoísmo no se preocupan por lo que hay después de la muerte. Posteriormente, cuando China se divide, unos cuantos siglos después, el budismo, que es una religión totalmente extranjera, extraña de un mundo totalmente diferente como es el mundo de la India, llega a China, permea en la sociedad china y se transforma, como los chinos han transformado todo lo que les ha llegado, el budismo, el cristianismo, el marxismo, todo lo han transformado. Entonces, el budismo sí que da respuesta a lo que nos pasa después de la muerte, que es algo bastante importante, a nivel personal, a nivel humano. En la dinastía Tang, ya el budismo tenía tanta importancia que empezó a ser realmente, digamos, el confucianismo tuvo que tomar elementos del budismo y del taoísmo para construir algo nuevo, el neoconfucianismo, que es lo que dio, básicamente, las ideas cosmológicas y las ideas metafísicas al confucianismo original. Bueno, ahí les iba a mostrar alguna cosita sobre algunas características del neoconfucianismo. Chou Tui, por ejemplo, que es uno de los primeros grandes neoconfucianos, ahí se ve claramente en un pequeño texto que él tiene donde aparecen ideas del, bueno, básicamente, les explico, ¿no? Del supremo vacío, el Uji, aparece el Taiji que se divide en el yin y el yang, famosísimos, el yin y el yang, a partir de ahí los cinco elementos o procesos y a partir de ahí pues básicamente las diez mil cosas, o sea, todo lo que existe en el universo. Bueno, ¿cómo influye todo esto en la ciencia china? ¿Por qué el confucianismo, el taoísmo y la sociedad burocrática llevaron a ciertos desarrollos científicos y tecnológicos en China y no a otros? Aquí les pongo varios ejemplos de ciencias, por ejemplo, la astronomía. La astronomía se ve muy claro, fue una de las ciencias más importantes debido a la relación entre el macrocosmos y el microcosmos que provenía en gran parte de sus ideas filosóficas ancestrales. Según el yin, hay una correlación entre el tientao, el tao del cielo, el camino del cielo y el rentao, el tao del ser humano. Esa correlación fue recogida por los filósofos neoconfucianos. El emperador era el hijo del cielo, el tientzi, y en cualquier momento podía perder el mandato del cielo. Bueno, ¿cuánto me queda? ¿Tres minutos? Bueno, todavía me quedan bastantes cosas, pero voy a emplear de esos tres minutos, aunque sea uno o dos, para explicarles un ejemplo que para mí es muy gráfico. ¿Qué es el mandato del cielo? Miren, miren, la primera gran dinastía china histórica, la dinastía Shang, tenía un culto, es la que dio lugar, por ejemplo, al culto a los ancestros, tenía una deidad, el Shanti, como el ancestro de lo alto, podríamos decir. Pero luego, cuando fue, cuando llegó un nuevo pueblo, el pueblo Zhou, y, digamos, desbancó a los Shang, montó lo que se llama, podríamos decir, el mandato del cielo. ¿Qué significa eso? Es una legitimación que está en el cielo y para, digamos, el cielo como deidad medio impersonal puede decir, bueno, tú como familia ya la has hecho muy mal y otra familia puede tomar el poder y legitimarse. Y es muy interesante comparar con el caso de Japón. En Japón, en la época, en la época Yamato, había una serie de clanes, de familias, los Uji, cada cual, pues, luchando por el poder. Finalmente hubo una familia que se hizo con el poder y dijo, bueno, nosotros, nuestro ancestro es nada más y nada menos que Amaterasu, la diosa del sol. Nosotros venimos de ellos y cualquier otra familia ya no viene de la diosa del sol. ¿Cuántas familias imperiales ha habido en Japón? Una, no hay más. Porque solo una familia puede decir que viene de la diosa del sol. ¿Significa eso que siempre la misma familia ha tenido el poder? No. Otras veces tomaba el poder otra familia pero no podía tomar el título de emperador, sino de Shogun. Por eso, pues, Tokugawa Ieyasu nunca pudo decir, yo soy el emperador. Básicamente, a todos los efectos era lo mismo. Sin embargo, en el siglo XIV, Chu Yuan-Chan, un campesino que casi se muere de hambre en China, llegó a tomar el poder y fue el primer emperador de la dinastía Ming. O sea, esa diferencia, este tipo de cosas son las que con el estudio de la filosofía, de las bases filosóficas, podemos entender como diferencia entre unos países y otros. Bien, para terminar, el ejemplo del magnetismo está también muy claro, esa relación con la ciencia y finalmente el sentido práctico de los chinos, el ejemplo de las técnicas en lo que realmente fueron buenos los chinos durante varias dinastías, sobre todo la Song, pero todas las demás, fue en el desarrollo de grandes inventos para los chinos, lo que llaman, lo que se consideran ellos mismos como los cuatro grandes inventos aporte a la humanidad fueron el papel, la imprenta, la pólvora y la brújula, pero hubo muchos más, como el arreo de los caballos, el timón de los barcos, al llegar a Europa ayudaron a cambiar la sociedad de manera radical y ayudaron a la eclosión de la sociedad moderna. Sin embargo, la sociedad china era mucho más estable y no ocurrieron cambios revolucionarios como en Europa. Bueno, espero haberles dado unas pequeñas pinceladas, ya sé que es un tema súper amplio, pero al menos haber podido llegar a vislumbrar un poquito la importancia de estudiar la historia, por supuesto, la filosofía, la cosmovisión de los pueblos de Asia Oriental para entender la sociedad y, por tanto, digamos, el mundo de hoy. Muchas gracias. Agradecemos mucho la participación y los comentarios y esas pinceladas que seguro estoy están dejando ya inquietudes en nuestros alumnos y vamos a pasar ahora al tema de Corea. Cuando se organizaron las mesas, la gran pregunta era en qué orden iban, entonces fuimos por lo geográfico para no generar ninguna susceptibilidad, como para ir viendo el arco China-Corea y después pasamos a Japón. Gracias. Bien, buenos días. Yo quisiera comenzar sumándome al homenaje al profesor López, Víctor López Villafaña, a quien conozco hace muchísimo tiempo. Él es unos añitos más grande que yo y era profesor de la Facultad de Ciencias Políticas cuando yo era un estudiante en la UNAM. Para ese entonces, a mí la gente que trabajaba sobre temas asiáticos me parecía gente extraña, un poco decía yo ¿y por qué están en estas cosas? Me parecían como distantes, como demasiado filosóficos. Y yo en ese tiempo estaba muy preocupado por promover las revoluciones en América Latina, por defender a Fidel Castro, esta cosa que lamento ahora haber perdido tanto tiempo en eso. Y nunca me imaginé que yo fuera a acabar también trabajando temas sobre Asia. Pero en estos temas sobre Asia los trabajos del profesor López Villafañe en México son pioneros, sobre todo en el estudio de Asia Moderna, de cuestiones geopolíticas, de relaciones internacionales, de economía. Así que pues con mucho beneplácito participo en este acto. En segundo lugar, agradecer al profesor Daniel Lemus esta invitación. Yo quiero aclararles que no soy ni historiador ni antropólogo, ¿verdad? Y entonces el hecho que me hayan colocado en esta parte histórica me saca un poco de mi área de confort, que es la política internacional y la economía. Pero acepté el reto y al estar trabajando en esto realmente me pareció un reto muy agradable. Me puso a pensar, cosa que agradezco muchísimo, que ya no ocurre tan frecuentemente. Y bueno, el fruto de estas reflexiones lo quiero compartir con ustedes este día. Bien, la idea de fuerza que voy a, digamos, sobre lo que voy a articular mi exposición es la idea de que existe una coreanidad. Si ustedes ven un mapa del este asiático que no lo traigo aquí, pues van a ver que China es muy grande territorialmente, que Japón es menos grande y que Corea casi apenas aparece en el mapa. Y sin embargo, la historia de Corea y sus aportaciones a la historia asiática y mundial serían incomprendibles si no, incomprensibles, perdón, si no tenemos en cuenta este concepto de coreanidad. Ahora, yo le quiero preguntar al público con toda sinceridad, ¿cuántos o cuántas de ustedes saben diferenciar a un chino de un coreano y un japonés? A simple vista. Salvo los, salvo los de la primera fila. Este, y algunos de la segunda. Y aún nosotros tendríamos problemas. Y yo creo que el tema empieza aquí que para nosotros todos son orientales, ¿no? En México incluso tenemos una forma de decirles chinitos, que supuestamente es politically correct, yo creo que no lo es, ¿verdad? Y para nosotros aparecen igual, pero desde la perspectiva de los propios países del este asiático, pues son países que tienen una identidad nacional y cultural muy arraigada, ¿no? Y para un coreano es una ofensa que lo confundan con un japonés, por ejemplo, ¿no? No tanto con un chino, pero sí con un japonés y probablemente viceversa, ¿no? Entonces, yo lo que quiero decir es que a pesar de que en estos países que estamos discutiendo hay elementos comunes que pueden ser históricos, geográficos, quizá culinarios, filosóficos, por cierto, religiosos, hay también importantes diferencias y yo quiero hablar hoy más sobre las diferencias que sobre las similitudes. Entonces voy a hablar de la identidad desde el punto de vista del otro, o sea, un poco como empatizando con lo que son los coreanos y tratando de resolver la pregunta ¿qué significa ser coreano o coreana? Hay tres vislumbres, ¿no? Como tomando la frase del libro de Octavio para los vislumbres de la India, aquí voy a hacer tres vislumbres de Corea, ¿no? El primero es el significado histórico y cultural de la escritura del alfabeto coreano que es el Hangul, el segundo tiene que ver con el tema de la densidad cultural de la península coreana y finalmente voy a hablar de el ser nacional y cómo las intervenciones y la presencia extranjera han forjado como contraposición un fuerte nacionalismo en Corea, tanto en Corea del norte como en Corea del sur. Bien, déjenme hablar hablar entonces un poquito sobre el Hangul. El Hangul es el alfabeto coreano que fue inventado por el rey Sejong de la dinastía Joseon y un grupo de eruditos en 1456. El proyecto que atrás del Hangul del rey Sejong era crear un alfabeto que pudiera popularizarse. El alfabeto chino tiene una cantidad importante de ideogramas, José Antonio, por lo menos tres mil, cinco mil para una gente culta. Sesenta mil en algunos diccionarios. Exacto. Entonces, esto, la escritura del chino para representar sesenta mil ideogramas. Bueno, si aquí no podemos con veintinueve letras del abecedario, imagínense ustedes sesenta mil ideogramas y aprender a escribirlos. Entonces, esto hacía que el chino, que era el idioma que se usaba en la Corea Antigua, o el hanga, que era la, digamos, la versión local coreana del chino, fuera solo para las élites que tenían tiempo de tener instructores desde muy pequeños, pero no para, digamos, para la gente común. Entonces, el rey Sejong tenía una gran preocupación por extender la cultura y crea este alfabeto que es pues mucho, un lenguaje alfabético que es mucho más sencillo que el chino con la idea de extender la cultura a la mayor cantidad de gente posible. Por eso, digo que es un proyecto importante de alfabetización y educación y ahí, bueno, ahí está el rey Sejong en una escultura y en los billetes de diez mil wones que circulan en Corea. Bueno, esta es la, vean ustedes que el Hangul es un idioma que tiene vocales y consonantes, ¿no? También tiene, son de trazos mucho más simples que los ideogramas chinos. Y acá también hay una parte filosófica que me gusta mucho, las vocales, la A significa el cielo, la EU significa la tierra, la I significa el ser humano, ¿no? Esa es como toda una cosmología implícita en este lenguaje. Y después los consonantes son sonidos de órganos del cuerpo humano o formas del cuerpo humano como son muelas, dientes, garganta, lengua. Así que el Hangul es la importancia de la expresión de la educación a la vida cotidiana de Corea como un fundamento de estos sistemas confucianos meritocráticos de organización social y los coreanos tienen una frase que a mí me gusta mucho, el aprendizaje es poder. Y creo que hay una continuidad en esta idea desde la invención del Hangul hasta la sociedad coreana contemporánea en donde la educación a diferencia de otros países cuyo nombre no quiero mencionar se valora muchísimo, ya lo decía José Antonio, el intelectual letrado, el intelectual gobernante aparece en la cúspide de la escala social, mientras aquí ser intelectual pues es algo que uno tiene que ocultar a veces como que da pena como que no tuvo otra que hacer en la vida bueno, eso explica yo creo que muchas cosas y ahora los nuevos héroes aspiracionales de la juventud pues son el Chapo Guzmán y este no de ustedes ¿verdad? pero de otros seguramente sí. Bueno, es tan importante el idioma para entender el sentimiento de ser coreano que hay un día del Hangul en Corea que se celebra recién el 9 de octubre el gobierno coreano también fundó hace 2005 una red de institutos para aprender coreano en el exterior los institutos Ray Sejong y hay insisto un peso muy importante del idioma y la escritura aún en la modernidad ustedes saben que la modernidad pues se plantea como una prevalencia de los modelos prevalencia perdón de los modelos occidentales que es un movimiento que se extiende a varias partes del mundo a fines del siglo 19 principios del 20 y coreano es la excepción pero incluso los modernistas coreanos tienen siempre presente la importancia de la cultura propia y tienen esta frase de Uxung un poeta coreano que dice el idioma coreano es mi madre patria entonces imagínense si esos son los cosmopolitanos cómo estarán los localistas bueno segunda segunda cuestión Corea es un país de una gran densidad cultural es muy difícil medir la densidad cultural pero se me ocurrió hacer este indicador no es cierto en donde por un lado tenemos los bienes culturales de la UNESCO no puedo hacer una presentación sin un cuadrito sin una gráfica o sea las gráficas son el opio de los intelectuales bueno y de este lado puse la cantidad de miles de kilómetros cuadrados tenemos aquí a Rusia con 17 millones de kilómetros cuadrados y tenemos aquí un país muy pequeño que es Grecia con 130 millones de kilómetros cuadrados las dos Coreas juntas tienen 220 millones de kilómetros cuadrados cuando comparamos bueno aquí hay varias críticas que se pueden adelantar primero la lista de sitios culturales de la UNESCO tiene un profundo tono eurocentrista no este por supuesto que sí la otra es que a lo mejor el que un país tenga más sitios de la UNESCO quiere decir que un determinado gobierno se puso más las pilas que otro para conseguir ese reconocimiento más las críticas que ustedes quieran hacer esto no es la invención de la rueda es simplemente una propuesta para entender por qué la Corea tiene una cultura propia bueno en este índice de densidad cultural encontramos que en términos de densidad cultural Corea las dos Coreas juntas tienen 59 China tiene 3 no quiero decir que la cultura coreana sea superior a la China simplemente es un país más grande pero creo que el indicador nos dice algo porque hay países como los Estados Unidos como Canadá que tiene punto 8 o como Rusia que tiene punto 88 que indicarían una densidad cultural menor que Corea claro también se trata de que son países más recientes sobre todo Estados Unidos y Canadá pero hay muy pocos monumentos de la UNESCO en los Estados Unidos quizá en algún momento sea Las Vegas pero por el momento hay solo nueve sitios de UNESCO en los Estados Unidos contra 13 de las dos Coreas hay 11 en Corea del Sur y 2 en Corea del Norte entonces esto indica no es cierto o sea que la densidad cultural pues es es del orden japonés esto creo que le gustaría mucho escucharlo a los coreanos me darían algún tipo de reconocimiento con decoración pero no es lo que busco y es menor que los países europeos estas potencias culturales que son Grecia Italia y España sin embargo por ejemplo si tomáramos solo los sitios de UNESCO en Corea del Sur tendríamos que el número crece hasta alrededor de los 100 que es comparable a Grecia que por territorio sería comparable más o menos a Corea entonces por supuesto no intento ninguna conclusión sino simplemente dejar anotado con algunos datos porque considero que Corea del Sur es un país con una densidad cultural importante bueno estos son algunos sitios arqueológicos de la UNESCO que es de mis favoritos y para que digan que no digan que hay aquí un sesgo ideológico acá hay uno de Corea del Norte la tumba del rey Kong Min en la ciudad de Quezong en Corea del Norte son dos de los muchos que hay y bueno finalmente dispongo de tres minutos para hablar de una historia de miles de años de intervenciones extranjeras la historia de Corea está salpicada de intervenciones extranjeras tuvo la mala suerte quizá como la hemos tenido algunos países que hemos sido muy intervenidos pero Corea tuvo la mala suerte de estar en el paso entre China y Japón y eso ha definido que históricamente se ha convertido en un objeto de codicia y de intervenciones un poco la historia de Polonia también un poco así también es la historia de Corea Polonia entre Alemania y Rusia Corea entre Japón y China bueno estas son algunas de las invasiones quizá una de las más recordadas en la memoria perdón en la memoria coreana es la de Toyotomi Hideyoshi en 1592 fueron dos intervenciones digamos cuyo objetivo final era reemplazar el sistema tributario de la dinastía Ming en China por un sistema centrado en Japón las finalmente estas invasiones no prosperaron pero si 20% de la población coreana murió y por lo tanto en Corea esta invasión japonesa es una herida o una cicatriz yo que diría más bien una herida histórica que todavía sangra luego está la primera guerra sino japonesa en 1894 95 cuyo objeto de disputa era a fin de cuentas el reino de Choson es decir lo que entonces era Corea posteriormente viene la guerra ruso-japonesa de 1905 en donde también Corea era la joya de la corona y bueno la guerra de Corea que es uno de los conflictos más sangrientos de la guerra fría que se calcula generó alrededor de cuatro millones de muertos y posteriormente la guerra fría la división de las dos Coreas siempre las potencias presentes aquí algunas ilustraciones sobre las guerras Seúl durante la guerra de Corea en muchos lugares no quedó piedra sobre piedra la colonización japonesa de 1910 a 1945 que también es una marca histórica en la conciencia nacional coreana y esta es la invasión japonesa la primera que les mencioné bueno en fin creo que la la historia ya voy terminando de Corea es un ejemplo incesante no es cierto de influencias extranjeras pero también de adaptación a esta novela Capitán Lee de Chung Kwan Jung publicada en 1962 que trata del caso de un ciudadano coreano que nace durante la colonización japonesa de 10 a 45 y entonces tiene que aprender japonés en la escuela luego entre en la ocupación rusa después de la segunda guerra mundial tiene que aprender ruso y luego después de 1948 cuando ya se divide la península coreana y él queda en Corea del Sur tiene que aprender inglés entonces en el espacio de su vida se ve de manera forzada obligado a aprender tres idiomas distintos y sin embargo el personaje del Capitán Lee es un personaje tremendamente nacionalista muy coreano que siempre termina reivindicando su coreanidad y esto lo voy a abreviar mucho pero aparece de manera constante en muchas escuelas de pensamiento coreano incluso ya lo decía en la modernidad hay una frase que resume la idea de los modernistas coreanos que es muy parecida también a la de Japón que decían tecnología occidental pero pensamiento coreano y yo sostengo que incluso las expresiones contemporáneas de cultura coreana como el Gangnam Style que todos hemos visto el video algunos lo hemos visto diez veces o quince veces y lo hemos bailado también sí exacto tienen también una expresión profundamente coreana que bueno los antropólogos sabrán distinguir mejor que yo pero que yo veo presente en todo caso por ello ya casi para concluir pienso que el nacionalismo es un concepto útil para entender a las dos coreas más que la modernización más que el liberalismo más que la democracia más que el comunismo si hay un sustrato cultural común a las dos coreas es precisamente este nacionalismo definido en principio como una oposición a lo japonés como era el nacionalismo mexicano hace algunos años definido por ser diferente o contrapuesto a los Estados Unidos ahora ya el discurso cambió y pues más bien queremos ser como ellos pero digamos la base del nacionalismo mexicano por muchos años fue precisamente esta las telenovelas norcoreanas yo he tenido la oportunidad de estar en Corea del Norte siempre tratan así como aquí tratan de una pobre con un rico una relación de una pobre con un rico que tiene una hacienda y que todos se oponen etcétera las telenovelas norcoreanas se tratan de un par de muchachos buenos que se conocen en una guerra contra Japón cualquiera de las guerras contra Japón ahí se enamoran luchan juntos para desalojar a los japoneses y después bueno eso sí se casan y son felices para siempre bueno aquí se me se me atravesó este dragón pero creo que son solo algunas de las reflexiones iniciales por supuesto que el tema da para mucho tanto en el caso de China como en el de Japón y Corea y bueno con esto termino mi exposición espero que no los hayan enredado más gracias muchísimas gracias por esta visión panorámica histórica breve sobre Corea y la importancia del nacionalismo en este proceso para finalizar esta mesa para mí es un gusto dar la palabra a la doctora Melba quien nos presentará también su tema pero ahora con relación a Japón bien buenas tardes agradezco muchísimo la invitación a participar en este panel primero quiero agradecer a la Cátedra Alfonso Reyes por el honor de estar aquí al Centro de Asia Pacífico por organizar este evento que nos une a diferentes universidades aquí en Guadalajara y bueno felicitar a nuestro colega Víctor López Villafaña quien también tengo el gusto de conocer hace muchos años hemos participado en diferentes eventos hasta en Australia una vez y bueno es un gusto que se le otorgue este merecido reconocimiento porque efectivamente él ha sido una persona que ha promovido el interés por Asia Pacífico que creo que es una de las cosas en las que tenemos que trabajar mucho para voltear a ver esa región que es actualmente la más dinámica del mundo entonces muchas felicidades Víctor por este reconocimiento y muchas gracias al doctor Lemus por haberme invitado a compartir con ustedes un tema que tiene que ver con la historia pero se aparta un poco de lo que mis colegas en esta mesa han expuesto esta mañana yo no soy historiadora tampoco soy economista nada más que no de Chicago de Colorado pero pero soy economista nada más que bueno tengo trabajando Japón alrededor de 26 años pero en 2002 tuve la fortuna de conocer a alguien al embajador Ikishi Hayashia que me introdujo al tema de la historia de entre Japón y México entonces la nueva España desde entonces este ha sido como mi segunda línea de investigación y debo decir hoy les voy a presentar algunos de los resultados de esta investigación que hemos realizado con un historiador un joven talentoso Héctor Palacios con el que publicamos un libro sobre estos primeros japoneses en la Guadalajara del siglo XVII que refleja esa relación que había de Asia con la nueva España y con España a través de la nueva España ¿no? entonces sobre esto voy a platicarles ahora en la mañana en 1565 Andrés de Urdaneta descubre lo que se conoce como el tornaviaje ya la nueva España había hecho incursiones en las Filipinas pero todavía no se encontraba cuál era el viaje de regreso salían las embarcaciones los galeones de Acapulco llegaban a Manila pero no teníamos ese retorno por el Pacífico entonces Urdaneta con su teoría de que al igual que en la parte sur de Acapulco a Manila pasando por Guam por las Marianas había una corriente que llevaba al galeón en ese sentido también habría otra corriente más al norte la llamada Curosiguo que sería de Manila subir hasta Japón y luego llegar a la nueva España a Mendocino venir costeando y llegar hasta Acapulco claro que en ese viaje costeando las costas de la nueva España pues algunas de esas embarcaciones paraban en Barra de Navidad paraban en Matanchén antes de llegar a Acapulco algunas veces para mandar noticias al virrey de que ya el galeón de Manila llegaba a Acapulco por lo general este viaje era el viaje de retorno era un viaje mucho más largo tomaba alrededor de unos seis meses salían de Manila por ahí de julio y llegaban acá a fines de año o principios en enero el galeón de Manila este galeón hizo esta travesía por doscientos cincuenta años desde mil quinientos sesenta y cinco hasta mil ochocientos quince con la independencia de México entonces en estos doscientos cincuenta años hubo un movimiento de mercancías obviamente pero también de personas y de ideas y allí entonces es que nosotros junto con Héctor Palacios empezamos a investigar cómo habían llegado cuatro japoneses que se identifican que fueron identificados por un historiador francés Tomás Calvo que hizo su tesis doctoral sobre la Guadalajara del siglo diecisiete allá por mediados de los ochenta del siglo veinte y Tomás Calvo que no era su interés analizar el movimiento de personas entre Asia y la Nueva España descubre esos esos cuatro japoneses y publica un pequeño texto en una revista de indias en España y ahí estaba de embajador Eikishi Hayashia era embajador de Japón en España y después él vino a México perdón él estuvo primero en México y en ese momento estaba en España y entonces a él le llama mucho la atención cómo que cuatro japoneses en la Guadalajara del siglo diecisiete qué hacían esos japoneses ahí cómo llegaron entonces Hayashia nos vino a dar una conferencia en dos mil dos y a la UDG y ahí fue que me enganchó en este tema para ver cómo habían llegado especialmente dos japoneses que fueron los más importantes de los cuatro que se encontraron Luis Dencio y Juan de Paez uno suegro del otro Luis Dencio fue el padre de la esposa de Juan de Paez y estos dos japoneses son importantes porque aparecen en innumerables ocasiones en los documentos del siglo diecisiete hay muchísimos registros perdón hay muchísimos registros sobre estos dos japoneses por eso es importante porque en Guadalajara además había dieciséis a veinte asiáticos más en la Guadalajara del siglo diecisiete cuatro japoneses y había chinos y había filipinos también entonces estos porque los japoneses estos dos Luis Dencio y Juan de Paez son importantes porque aparecen tantas veces en esos registros y aparecen porque han sido personajes relevantes en la sociedad tapatía del siglo diecisiete tenemos nosotros cuatro hipótesis que todavía no hemos logrado probar necesitaríamos profundizar más en nuestras investigaciones sobre cómo llegaron esos cuatro japoneses aquí hubo un viaje bueno hubo tres viajes directos de Japón hacia la Nueva España además de los que hacía la NAO de la China el de Rodrigo de Vivero en 1610 el de la misión Hasekura que celebramos el año pasado aquí en Guadalajara una semana cultural completa el 400 aniversario de la misión Hasekura Hasekura llegó aquí con entre 150 a 180 japoneses llegaron a Acapulco 80 japoneses lo acompañaron al Distrito Federal ahí se bautizaron la mayoría menos Hasekura Hasekura era un samurái y se fue a España pasando por Veracruz con alrededor de 30 japoneses y entonces allá en España se bautizó Hasekura ese es el retrato que traigo más adelante y es probable que uno de estos dos japoneses haya venido en esa misión pero no lo hemos podido probar y de ahí hubo otro viaje de Diego de Santa Catalina en 1617 en el mismo barco que vino de Japón el mismo Galeón que salió de Japón de Sendai a donde fue el terremoto hace cuatro años en 2011 de la ciudad de Sendai salió el San Juan Bautista y en ese Galeón regresó a Japón y luego este Diego de Santa Catalina hizo un viaje de retorno y ahí también venían japoneses entonces es probable que pudiera haber llegado uno de estos japoneses ahí o bien en la Nao de la China la Nao de la China salía de Manila pero en Manila había un barrio de japoneses Dilao muchos japoneses habían salido de Japón porque eran perseguidos durante el cristianismo quiero decir durante la persecución cristiana en Japón por los Tokugawa Toyotomi Hideyoshi Ieyasu Tokugawa Hide Tadex en fin entonces tenemos esas cuatro hipótesis Luis Dencio que era el suegro de Juan de Paez él en uno de los documentos que se encontró calvo él estampó su firma en japonés tanto en kanjis con su nombre en japonés Fukuchi Soemon o Hyoemon y en Hiragana su nombre en español era bautizado su nombre era Luis Dencio pero es bien importante que podemos conocer su nombre en japonés Fukuchi y Juan de Paez sabemos que llegó aquí de 10 años Luis Dencio probablemente de 20 años Juan de Paez llegó a ser mayordomo de la catedral eso quiere decir estaba a cargo de todos los diezmos que recibía la iglesia en Guadalajara y se convirtió por lo tanto en un hombre bien importante él fue al basea de muchas personas importantes en Guadalajara es decir les manejaba la herencia a esas personas y lo importante ahí es que quiere decir que estas personas tenían toda la confianza en ese japonés en los documentos aparece él como Juan de Paez de Nación Japón acá este es Hasekura hay un retrato que está en el museo de Sendai nos permitieron cuando hicimos el libro en 2009 publicarlo ahora ya es patrimonio de la humanidad ya puede utilizarse por cualquier persona pero en ese momento ellos nos dieron el permiso para publicar este retrato de Hasekura Hasekura fue enviado por el Daimyo de Sendai Date Masamune es decir Hasekura iba a España a tratar de promover las relaciones comerciales entre Japón y la Nueva España que pudieran salir barcos directamente de Japón y la Nueva España de Japón a la Nueva España y no era entonces una misión la de Hasekura que proviniera del gobierno central de Japón de los Tokugawa de estos se enteraron los el rey en España y ellos lo participaron al papa y entonces fueron recibidos con honores pero no como un representante del gobierno central de Japón sino que más bien de un de un reino feudal como era el de Sendai comandado por Date Masamune que fue un señor feudal muy importante esta es la firma de Luis Dencio que aparece en los documentos y Hayashi A-san hizo paleografiar la firma en Japón y entonces cuando él descubre que el nombre es Fukuchi él investiga de dónde viene este nombre por lo general los samurái tienen estos nombres terminados en mon hyoemon soemon entonces por eso Hayashi A-san supone que Luis Dencio o Fukuchi era un samurái probablemente de Sendai si ese fuera el caso él llegó aquí con Hasekura muy probablemente y hay un pequeño pueblo al norte de Sendai que se llama Fukushi Hayashi A-san visitó este pueblo y bueno encontraron el pequeño castillo donde está la familia Fukushi pero no lograron encontrar en los registros a Fukuchi soemon o hyoemon pero por el nombre hay una alta probabilidad de que Fukushi hubiera provenido de ese pequeño pueblo y Juan de Páez esta es la firma de Juan de Páez esa firma parece que a mí se me hace maravillosa o sea Juan de Páez podía escribir con una caligrafía muy bonita y aparece esta firma en cantidad de documentos Juan de Páez con Margarita Dencio tuvieron nueve hijos la mamá de Margarita Dencio esposa de Luis Dencio era indígena entonces este sería uno de los primeros mestizajes de un japonés con una indígena Catalina de Silva solo tuvieron una hija Margarita y con Juan Margarita tuvieron nueve hijos de esos nueve hijos los varones fueron tres y dos murieron muy pequeños y el otro el capitán Andrés murió a los 27 años entonces quien hereda el patriarcado fue Juana que tiene el mismo nombre del padre eso me gusta mucho y Juana también aparece tantas veces en los documentos de Guadalajara que llega a administrar toda esa fortuna que había hecho Juan de Páez Juan de Páez tenía su casa en la Guadalajara fundacional cerca de donde está ahora el teatro de Goyado y fue enterrado en la catedral de Guadalajara porque el cabildo eclesiástico le concede a él ese honor por haber sido mayordomo de la catedral entonces como ya casi no me queda tiempo esta es este es una también el autor de este libro que se llama La cuadrícula de Guadalajara nos permitió utilizar esta este mapa de la ciudad y entonces esta es la Guadalajara fundacional y en el círculo amarillo está la casa de Juan de Páez que después se divide en una casa que estaba dentro de la parte española de la Guadalajara del siglo XVII en la calle hoy de Morelos antes de San Agustín porque pasa frente al palacio a la iglesia de San Agustín y entre el palacio real y San Agustín en esa cuadra allí vivían los Páez en Sío y se encuentra en 1680 hay un censo de los parroquianos de Guadalajara y ahí está Margarita en Sío porque ya Juan de Páez había muerto en 1675 viviendo como con veintitantas personas entre ellos esclavos Juan de Páez tenía esclavos que era pues normal en la época y se ve que era pues tenían una servidumbre muy grande y dos hijas de Margarita y Juan de Páez viven allí entonces Juan de Páez fue enterrado en la catedral si ustedes entran a la catedral por alcalde en la segunda columna mano izquierda en la entrada allí estaba enterrado Juan de Páez él murió en 1675 y pues la iglesia le concede ese honor de ser enterrado en la catedral y finalmente en esta cuadra que muchos de ustedes deben conocer en el centro de Guadalajara al fondo se ve la catedral y en esa cuadra es donde no sabemos cuál esquina más al oriente o al occidente pero sí en esa cuadra estuvo la casa de Juan de Páez en el siglo XVII en la Guadalajara fundacional y bueno hemos seguido hemos querido continuar investigando no hemos tenido el presupuesto para poder avanzar mucho pero sí hemos ido averiguando más sobre asiáticos en la Guadalajara del siglo XVII sobre todo Héctor y ahora hemos encontrado felizmente a otros investigadores en Perú ellos acaban de encontrar hace 3, 4 años y han constituido un grupo formidable de investigación encontraron también un censo en la Lima del siglo XVII y ahí han encontrado una gran cantidad de asiáticos y algunos de esos asiáticos hemos coincidido en un evento que tuvimos hace unas semanas Héctor Palacios y el doctor Vega expusieron sobre estos asiáticos en Lima y en Guadalajara y las coincidencias fueron increíbles a pesar de que sus investigaciones han sido completamente independientes entonces en ese siglo XVII hubo un movimiento de personas que influenciaron muchísimo a las Américas muchísimas gracias con esto terminado muchísimas gracias colegas por las contribuciones y las colaboraciones vamos a dar paso a las a las preguntas no sé si hay alguna pregunta por parte del público que hayan escrito mientras que llegan por escrito vamos a pasar aquí por favor la van a escribir bueno buenas tardes mi nombre es Oriana Gaitán vengo de la Universidad de Colima y mi pregunta es para el primer ponente que nos habló sobre China me gustó mucho la parte donde nos habla de cómo la ciencia avanzó de una forma diferente y bueno yo entendí que China priorizaba más la parte del ser humano de alguna forma y quisiera yo saber si bueno no sé si entendí bien quisiera yo saber ahora que China está tomando poder económico y que la estamos volteando a ver y que está de alguna forma defendiendo un modelo económico que nos dice es un poco más social que el capitalismo que viene de occidente usted considera que a lo mejor por esa misma filosofía china que viene de tiempo atrás puede ser que el capitalismo en el que se esté inmiscuyendo China pudiera ser más pudiera ser diferente y enfocarse un poco más a la situación del ser humano de priorizar más la vida acumular para el bienestar humano más que acumular para el crecimiento del capital gracias si gusta hacemos varias para aprovechar nos quedan 10 minutos nada más buenas tardes mi nombre es Yanamparo Maldonado Enrique soy estudiante de la facultad de economía de la universidad de colima agradezco a todos mucho lo que nos han compartido el día de hoy mi pregunta va hacia el doctor José Luis León Manríquez en su opinión podría el nacionalismo coreano propiciar una reunificación entre Corea del Sur y Corea del Norte muchas gracias yo tengo una para José Luis también respecto al coreanismo digamos además al reivindicar su diferencia con la cultura japonesa que reivindican de lo coreano que sería lo propio del pensamiento coreano en esta distinción yo para la doctora Melba en esto que han encontrado de la migración asiática vía Filipinas a América existe alguna diferencia notoria en lo que en lo que están ahí documentando sobre cómo se adaptaron los japoneses versus los chinos y los filipinos en las Américas sí gracias bueno la pregunta es muy compleja es muy difícil saber hasta qué punto las cuestiones filosóficas antiguas pueden influir en cuestiones tan contemporáneas porque ha habido China para empezar es un país que ha cambiado radicalmente ha sufrido muchos cambios en los últimos dos siglos ha sufrido dos revoluciones yo no acabo de ver que el sistema capitalista bueno capitalista entre comillas en China sea con rostro más humano no lo acabo de ver para nada hay algunas características que sí que se pueden ver por ejemplo y que yo creo que son muy muy comunes con otros países de Asia Oriental el papel de la educación eso sí o sea el hecho de la gran importancia que se da a la a la educación pues para salir adelante para tener un buen puesto eso sí que es algo común a China a Corea a Japón bueno creo que no te estoy contestando porque realmente no no acabo de ver que las ideas neoconfucianas si quieres que es bueno me he hablado del neoconfucianismo porque es la la corriente filosófica que pues que básicamente influyó más en los últimos mil años de la historia de China o sea en algunos aspectos sí que ha influido por ejemplo en esto que digo de la educación por ejemplo hasta cierto punto en las relaciones sociales la relación dentro de la de la de la sociedad por ejemplo algo que viene no del neoconfucianismo sino del confucianismo clásico del confucianismo original las cinco relaciones ¿no? el padre-hijo esposo-esposa soberano-súbdito hermano-mayor hermano-menor y amigo-amigo son digamos las cinco relaciones sociales básicas para confucio para el confucianismo original yo me acuerdo haber estado allá en China un amigo de mi edad cuando yo estudiaba allí me decía bueno yo como hermano mayor tengo siento una cierta responsabilidad hacia mi hermano menor tengo más poder entre comillas o más influencia que por ejemplo mi madre o sea está en primer lugar mi padre y luego yo yo que también soy hermano mayor tengo un hermano menor y digo bueno yo le puedo decir lo que quiera a mi hermano menor me va a hacer caso o me va a mandar a la porra nosotros nuestra o sea hay cosas que sí que perviven a pesar de todas las revoluciones o sea a pesar de la revolución de 1911 y a pesar de la revolución de 1949 que en gran parte trataron de romper totalmente con la sociedad tradicional confuciana no sé no sé si he aportado algo realmente la cuestión de hasta qué punto el capitalismo chino puede llegar a ser más humano eso bueno mis colegas siguientes del área de China pueden aportar quizá algo pero es muy complicado o sea es muy difícil gracias gracias muchas gracias por las preguntas la primera es si el nacionalismo puede conducir a la reunificación creo que es una pregunta muy compleja es decir uno encuentra en las dos Coreas un discurso nacionalista semejante hace pocos años hubo un proyecto chino sobre la investigación arqueológica sobre la zona de Kugurio que equivale más o menos a lo que hoy es Corea del Norte en donde China decía que esa área históricamente había sido china más que más que coreana entonces la reacción que hubo en las dos Coreas ante ese proyecto chino fue de enojo y en Corea del Sur y en Corea del Norte se fundaron instituciones de investigación destinadas a demostrar que Kugurio siempre fue coreano entonces eso ilustra que el nacionalismo está vivo en los dos lugares ahora si fuera si dependiera exclusivamente del nacionalismo Corea ya se habría reunificado hace mucho tiempo pero es muy complicado primero porque hay dos sistemas económicos y sociales radicalmente diferentes segundo porque hay intereses externos a la región intereses otra vez de las grandes potencias que digamos impiden una reunificación fácil y tercero porque hay una cuestión económica que hace tremendamente difícil la unificación de las dos Coreas Corea del Sur tiene un PIB per cápita de alrededor de 28 30 mil dólares al año Corea del Norte tiene mil dólares es más o menos al nivel de Guinea ecuatorial entonces esta diferencia en los en los en los ingresos per cápita hace que los costos de la unificación coreana sean altísimos o sea se han hecho cálculos por parte de Corea del Sur de otros gobiernos de académicos del Banco Mundial y señalan que los costos de unificar las dos Coreas económicos serían altísimos entonces paradójicamente digamos el status quo le conviene casi a todos si no es que a todos le conviene a China porque si se unifica Corea sería bajo la ejida del Sur y entonces China tendría ahí un enclave de los Estados Unidos en su costado le conviene a Japón porque se evitaría una posibilidad de una gran migración le conviene incluso a Corea del Sur por estos costos económicos que estoy mencionando Corea del Norte produce seis mil autos al año Corea del Sur produce seis millones entonces es una brutal diferencia solo para ponerlo en contexto la diferencia del PIB per cápita entre las dos Alemanias en 1990 en el momento de la reunificación era de uno a tres y así ha sido un proceso muy complicado y muy doloroso entonces yo creo que si lo vemos en una perspectiva de miles de años histórica pienso que finalmente se reunificarán si es que antes el calentamiento global no acaba con el planeta pero no con el planeta con la vida humana en el planeta pienso que en algún momento de este siglo se habrían de reunificar y entonces estos años después de la Guerra Fría después de la partición en 48 quedarán como un recuerdo de algo que sucedió por razones de la historia sobre la pregunta de Japón y Corea yo creo que aquí hay una relación en donde se mezclan el odio la admiración y la competencia siguiendo un poco las ideas confucianas no es cierto en la narrativa de algunos escritores coreanos de los años 30 aparece la imagen de China como el padre y luego Corea y Japón como los dos hijos Corea el hijo bueno y Japón el hijo malo el hijo respondón etcétera pero también a través de toda la historia hay un importante proceso de influencia japonés en Japón y también de búsqueda de emulación de Corea por lo japonés seguramente Juan Felipe hablará de ello pero en el modelo de organización social y económica de Corea después de la guerra fría pues hay lo que siempre se tiene en mente es Japón igualar a Japón mejorar a Japón ganarle a Japón es una especie de competencia feroz más de Corea hacia Japón que yo diría de Japón hacia Corea entonces por ejemplo cuando se habla de la unificación muchos coreanos suman en el cuadro que puse ahí si sumamos el territorio de las dos Coreas resulta un poquitito más abajo que Japón pero estos le suman territorio dicen bueno acá hay 20 millones en Corea del Norte hay 20 en Corea del Sur hay 50 ya casi estaríamos al nivel de Japón y si crecemos con esta población y este territorio a tasas de 6-7% en el año 2035 le vamos a ganar a Japón entonces hay toda esta narrativa insisto donde está mezclado el odio el amor la competencia pero yo diría para sintetizar una respuesta compleja que creo como lo asenté en mi exposición que en este nacionalismo coreano un vínculo de unidad nacional muy importante sigue siendo el idioma y la escritura bueno esa sería mi respuesta si bueno muchas gracias al doctor Valderrama por su interesante pregunta debo decir que ha surgido un nuevo interés por hacer estos estudios sobre la influencia asiática en las américas muy recientemente hay estudios aislados pero sabemos que más que todo de Manila llegaban chinos filipinos y japoneses chinos y filipinos porque también chinos y japoneses porque también había colonias de estas dos nacionalidades en Manila por todo el comercio que había entre Manila y estos dos países yo creo que depende de la culturación dependiendo más que de la nacionalidad de los asiáticos que llegaban más bien de su situación social hemos encontrado esclavos que llegaban esclavos filipinos y que bueno era más difícil para ellos no ascender en la escala social en la Nueva España por ejemplo algunos jóvenes que trabajaban por ejemplo en los barcos japoneses que también no se encuentran con tanta frecuencia como Luis Densío y Juan de Paez que ascendieron en la escala social pero si encontramos por ejemplo a un domingo de Villalobos un filipino que es arriero y que había conformado un cierto grupo una cierta red de filipinos eso se nota en su testamento hay quienes han estudiado esto también Paulina Machuca ha hecho un estudio en Colima muy interesante su tesis doctoral sobre chinos filipinos porque a todos los asiáticos se les conocía como chinos pero no había esa diferenciación excepto en las actas de bautismo o en las actas de defunción donde se mencionaba chino de Filipinas chino de Japón en Juan de Paez una vez es mencionado así como chino cuando bautizó a su primer hijo ya en todos los demás como de nación Japón pero si hay una vez que se le menciona como chino y entonces este arriero Domingo de Villalobos tiene esta red y deja incluso alguna herencia a otros filipinos importantes que se movían trasladando mercancías entre Colima Guadalajara y México y Juan de Paez hacía lo mismo pero en términos de los bienes de la iglesia por ejemplo otro filipino que llega a la edad de 10 años se apellidaba Rodríguez también él tiene una cierta escala en la sociedad entonces hipotetizo que podría ser más bien ya un cierto nivel de educación no tanto la nacionalidad para una mayor aculturación Juan de Paez llega aquí de niño de 10 años y nosotros suponemos que fue educado por los jesuitas por la forma en que se mueve dentro de la sociedad en que participen litigios en diferentes acciones en la Guadalajara del 17 pero si es un estudio que está pendiente y que bueno ya hay interés incluso de la Universidad de Brown en Estados Unidos por ir recuperando toda esta información y que pudiéramos juntarla y hacer un mapa más completo de esta influencia asiática en las Américas porque desde la construcción de las palapas por ejemplo es influencia filipina desde las lacas en Michoacán los biombos en fin hay mucha influencia la cerámica que venía de China la influencia en Puebla entonces esa parte nos falta recuperarla y hay que motivar más a los investigadores para recuperar esto porque tenemos realmente una influencia asiática mucho mayor a la que suponemos ahora a la que suponemos a la que suponemos